Hola pedacitos de kimchi, el video de hoy es patrocinado por italki. Italki es una aplicación para aprender diferentes idiomas. Ustedes pueden buscar maestros profesionales o tutores. Double Travel en Corea tiene para todos ustedes una lección gratuita en la compra de su primer lección. Simplemente den click en el link en la caja de descripciones. Hola, soy Daniela, soy de Colombia, llevo más o menos dos años y medio viviendo en Corea y vine a estudiar Ingeniería Química en la Universidad de Yonsej. Bueno, yo realmente cuando estaba en Colombia no tenía mucha preferencia por Corea, no tenía una razón específica para venir acá, pero me di cuenta que había una serie de becas que ofrecían para estudiantes colombianos y de hecho de muchos países. Entonces decidí aplicar pues porque no quería estudiar en Colombia, quería estudiar afuera y no tenía como que un país donde quisiera estudiar. Entonces solamente me di cuenta de esa oportunidad y decidí aplicar para venir acá. Pues en el sentido de verlo de que me gané una beca y vine, pues sí. Pero el asunto que estuvo todo detrás del proceso de ganarse una beca, pues no fue tan sencillo. En parte pues la gente solamente ve el pedazo de la beca, pero lo que estuvo detrás pues fueron años de esfuerzo durante el colegio. Yo realmente no sabía para qué me estaba esforzando. Pero finalmente después cuando me gané la beca, pues me di cuenta cuál era la razón de mi esfuerzo. En cuanto a la beca, pues hay mucha gente que le tiene pereza a aplicar a eso, porque son muchos papeles, muchas autentificaciones de notaría, examen de inglés, de entrevistas y todo eso. Hay mucha gente que a pesar de que la oportunidad sea buena, pues le tiene mucha pereza a eso. Pero pues en sí, todo el proceso alrededor de la beca no es complicado, siempre y cuando uno tenga un buen promedio en el colegio y un buen nivel de inglés. La comida me gusta mucho. La comida coreana rica. Me gusta también pues como salir con mis amigos de la universidad. La dinámica de ir a beber con ellos y como todos estos juegos que hacen cuando toman alcohol es demasiado divertido, pienso yo. La actitud que tiene mucha gente, no solamente frente a los extranjeros, sino frente a la vida. O sea, esa forma de vivir deprimido, vivir estresado, siempre tener una cara de estar furioso si uno no lo esté, como que hacen un ambiente muy pesado de sobrellevar en la sociedad. O sea, uno se monta al metro y ya siente como esa carga súper fuerte. Uno va a la universidad y ya se siente cansado. O sea, no es porque la vida sea mala, porque aquí la gente vive muy bien comparado a como la gente vive en Colombia, pero como que la actitud de cada persona, o sea, tienen cosas buenas, tienen dinero, tienen carros, tienen comida, es un país demasiado seguro, pero ellos no viven conformes con lo que tienen, no viven felices haciendo lo que hacen. O sea, como que todo lo hacen a la fuerza y por eso uno siente como esa actitud muy pesada de todos. Eso a mí me parece lo más feo que tiene Corea Corea. En primer lugar, pues diría como mi familia y todas las atenciones que están relacionadas con ellos, pues mi mamá, mis hermanas, que me levanten por la mañana, que cuando llego por la tarde me pregunten cómo le fue, cómo estuvo el día. Esas cosas, pues uno como que las extraña mucho y pues son cosas que a pesar de que existe Skype y eso no se pueden llenar con nada. Y por otro lado, pues la comida colombiana. Uno puede ver a la familia por Skype, pero la comida no la puede comer. Entonces eso, sí, aquí no hay restaurantes, en Corea no hay restaurantes colombianos. Entonces, ni uno en todo el país. Entonces, pues, es muy triste. Que se documenten bien. O sea, ningún país carece de problemas. Ningún país es como el país de las maravillas, donde nada pasa, donde no. O sea, todos los países tienen cosas buenas y cosas malas y uno no se puede dejar como guiar solamente por las cosas buenas o por un gusto o por... no. O sea, uno tiene que documentarse bien, saber a qué viene. Porque si, digamos, personas como yo o la mayoría de personas que venimos cercados a estos países, que venimos con un propósito fijo, en algún momento decimos, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues no me imagino como la gente que viene súper ilusionada pensando en dramas o pensando en cosas así, que no van a suceder. O sea, la gente en Corea no es como la gente que está en los dramas. Los hombres en Corea no son como los hombres que salen en los dramas. Y la sociedad coreana no es una sociedad de drama. Aquí la vida para un extranjero es dura. O sea, es divertida, es chévere, sales, comes, es seguro. Pero no es como algo que uno diga, ¡wow! O sea, ¿es la vida que todo el mundo espera? No. Tiene cosas difíciles y cosas buenas también. Pero yo no recomendaría mucho que se documentaran, que leyeran experiencias de la gente que viene viviendo acá bastante tiempo. Y pues que hagan como un consenso ustedes mismos, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, y así. ¿Y si el hagan como un honor y no se le세요? Tienes una mutación de los hombres que tenga amor y que la madre del psicólo y que lo sigas adiós. ¿Por qué? Tienesaasiaión.